La, 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 la... Cuántos años han pasado, cuántas cosas han cambiado En la esquina, cuantas tardes de ilusiones guardan nuestros corazones De la esquina, hasta el barán derrumbado Junto con nuestro pasado, cuando éramos amantes Pero hoy todo terminó Cuantas horas de café, hablando de no sé qué Fue una época divina Cuantas veces yo te amé, cuantas otras te besé Recordar lo que fascina Cuantas veces moriré Porque ya no te veré En la esquina Son tus ojos, es tu pelo Tus recuerdos como el cielo, no termina Y aquí estoy casi llorando, solo y triste recordando En la esquina, hasta el barán derrumbado Junto con nuestro pasado, cuando éramos amantes Pero hoy todo terminó Cuantas horas de café, hablando de no sé qué Fue una época divina Cuantas veces yo te amé, cuantas otras te besé Recordar lo que fascina Cuantas veces moriré Porque ya no te veré Porque ya no te veré En la esquina La 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 ... La 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 ... La, 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 la... La, 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 la...